¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes, así es, en el departamento de Caquetá la Policía Nacional logra la recuperación de 162 reces de ganado en esta parte del país. Me acompaña de esta hora de la tarde el Coronel Javier Navarro Ortiz. Coronel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y ¿cómo logra la Policía Nacional recuperar este ganado? Buenas tardes, una vez recepcionada la noticia criminal y conocida la información, se despliega un amplio operativo en los corredores viales del departamento y fue así como en el kilómetro 5, vía Montañita, se logra ubicar este ganado que se movilizaba en 8 camiones que también fueron inmovilizados. Las 162 reces fueron recuperadas e igualmente capturadas 11 personas por el delito de receptación que fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. ¿Qué conocimiento tenía la Policía para lograr recuperar este ganado? ¿Cómo lograron llegar hasta el punto donde se movilizaba este ganado? Se tiene conocimiento que el ganado había sido hurtado en San Antonio de Getuchá, propiamente en la báscula, que había tenido un costo de 110 millones de pesos y hasta ahí llegaron 5 personas, intimidaron al propietario, lo hicieron retirarse del lugar y procedieron a hurtarse el vehículo. En una labor de inteligencia se logró conocer que días después estaban transportando este ganado en unos camiones para ser comercializados en otro departamento. Coronel, de otro lado, la Policía Nacional logra también la incautación de varios kilos de marihuana y también de gasolina. Fueron alrededor de 5 kilos de marihuana incautados por la seccional de tránsito y transporte en los diferentes procedimientos de control realizados en los corredores viales. En este caso, en el corredor Suaza-Florencia se transportaban dos personas en una motocicleta, los cuales al interior de un morral tenían estos 5 kilos de marihuana prensado. Los capturados son Hugo Fernello Espina, de 33 años, y Cindy Juliet Correa, de 29 años. Fueron dejados a disposición, legalizadas su captura, imputándoseles el cargo de tráfico de estupefacientes por parte de la Fiscalía General de la Nación. Coronel, de otro lado, la Policía se reúne con los mototaxistas de la ciudad de Florencia para llegar a un acuerdo una vez se ponga en firme el convenio con la Policía de Tránsito en la capital de Caquetá. La Policía Nacional tiene la obligación, yo como comandante, reunirme con todos los sectores, con todas las personas, escuchar sus inquietudes, y tengo la obligación de actuar como mediador policial. Lo que buscamos en este caso era escucharlos. Queda claro que no hay ningún tipo de confrontación entre el gremio transportador y los mototaxistas. También queda claro que no se pretende realizar acciones por vías de hecho en contravía de la expedición del decreto que se pactó en el marco de la reunión con los transportadores y que será expedido por parte de la Alcaldía Municipal. Igualmente se planteó que por parte de la Policía se van a hacer los acercamientos correspondientes con la Administración Municipal para llegar a puntos de acuerdo, escuchar sus inquietudes y garantizar que no se presenten protestas que puedan derivarse en desmanes y poner en riesgo la seguridad ciudadana de todos los florencianos. Muy bien, pues al comandante de la Policía en el Departamento de Caquetá, Javier Navarro Ortiz, pues muchas gracias. Esa es toda la información que registramos desde el Comando de Policía Caquetá. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.